El 13 de enero de 2003, Susan Wright actuó a su esposo, Jeff Wright, a la cama y lo apuñaló 193 veces con dos cuchillos diferentes. Tras el incidente, arrastró su cuerpo al patio trasero de su casa y lo enterró. En un intento por limpiar el crimen, intentó pintar las paredes del dormitorio. También fue a la comisaría al día siguiente para denunciar un episodio de abuso doméstico y obtuvo una orden de restricción contra Jeff para explicar su desaparición. Solo 5 días después, el 18 de enero, Susan llamó a su abogado Neil Davis para que fuera a su casa donde admitió haber apuñalado a su esposo y haberlo enterrado en el patio trasero. Davis informó esto a la oficina del fiscal. El 24 de enero, Susan Wright se entregó en el Palacio de Justicia del Condado de Harris y fue procesada por cargos de asesinato unos días después. El juicio comenzó el 24 de febrero de 2004. Durante la lectura de cargo, Susan se declaró inocente de haber matado a su esposo por motivos de defensa propia. La fiscal Kelly Ziegler tenía una teoría de Susan completamente diferente a la de su abogado defensor. A los ojos de Ziegler, Susan sedujo a su esposo, lo ató a la cama, lo apuñaló y lo enterró en el patio para obtener el dinero de su seguro de vida. Mientras tanto, Davis la retrató como una mujer que había sufrido años de abuso por parte de su esposo y solo lo mató para protegerse a ella y a sus hijos. Susan testificó en su propia defensa con una respuesta emotiva, explicando cómo en la noche del asesinato su esposo estaba en un atracón de cocaína y supuestamente la había golpeado. Ziegler no quedó impresionada por este testimonio y creía que sus lágrimas eran falsas, que solo eran para provocar la simpatía del jurado. En un intento de transmitir su punto al jurado, Ziegler brindó una demostración inusual, presentó a la sala del tribunal la cama real de la escena del crimen y usó a su abogado adjunto para describir cómo creía que habían ocurrido los hechos esa noche. Después de 5 horas de deliberaciones, el 3 de marzo de 2004, Susan fue declarada culpable de asesinato, fue condenada a 25 años de prisión, su condena fue confirmada en 2005 por la 14ª Corte de Apelaciones de Texas. Con una nueva apelación en 2008, donde ella presentó un testigo que confirmaba una historia de abuso por parte de Jeff, en 2009 la Corte de Apelaciones Criminales de Texas otorgó una nueva sentencia y determinó que su abogado había brindado una asistencia ineficaz durante la fase de castigo del juicio. El 20 de noviembre de 2010, su sentencia original de 25 años se redujo a 20, lo que la hizo elegible para la libertad condicional en 2014. El 12 de junio de 2014 se le negó la libertad condicional y el 24 de julio de 2017 se la negaron otra vez. Lo último que se sabe es que en enero de 2021 salió en libertad condicional, la cual se le fue aprobada en julio de 2020. Al llegar a su casa, rechazó contestar las preguntas de los periodistas y pidió privacidad. Gracias por ver el video.